Nuestra siguiente presentación es acerca de Ripe Atlas, la Red Global de Medición de Parámetros de Internet, a cargo de Michela Galante de Ripe. Michela es italiana y ha vivido por 15 años en Ámsterdam. Ella es coordinadora de proyectos para Ripe NCC, donde trabaja en proyectos interdepartamentales para servicios tales como Ripe Atlas y Ripe Stat. Uno de sus principales proyectos fue Ripe Atlas Anchors. Hola, buenos días. Bueno, ya lo ha dicho todo Fabián. Era mi primera parte de la presentación, entonces ya puedo hablar directamente de Ripe Atlas. ¿Qué es Ripe Atlas? Es una red de mediciones activas que consiste en varias sondas que están distribuidas por el mundo. Y aquí abajo ven un mapa que representa nuestra difusión en el mundo. Entonces, como veis, la distribución está repartida en todas partes, pero tenemos una concentración más grande en Europa y en Estados Unidos. Es por eso que estoy aquí, porque estoy buscando más cobertura en esta región. ¿Y qué pasa? ¿Qué vais a hacer con Ripe Atlas? ¿Por qué queréis participar en el proyecto? Os hago un ejemplo. Ponemos que antes teníais un problema de red de otro país. Teníais que llamar a un amigo a lo mejor y preguntarle. Me ha reportado un cliente que no nos puede alcanzar. Me puedes decir si tú me ves o si pasa algo con mi red. Pues ahora no necesitas llamar al amigo. Al amigo lo puedes llamar para decirle qué tal. Y puedes utilizar uno de los probes, que son las sondas que tenemos por el mundo, para hacer una medición y ya tenéis el resultado. Y entonces podéis confirmar el problema que el cliente os dice. Y bueno, tenemos muchos más casos, pero no puedo decirlos todo, pero están en las páginas que vienen al final de mi presentación. Entonces os recomiendo bajarla, porque hay muchos casos que están descritos por operadores. Y os explican muy bien y mejor de lo que puedo hacer yo en 10 minutos, por qué es útil Ripe Atlas. Una cosa muy importante que tengo que decir es que todos los datos son públicamente disponibles en nuestra website de RipeNCC. Y tenemos nuestras propias visualizaciones, pero tenemos también API. Algunos números para deciros más cómo está la situación. Entonces, ahora tenemos, estas son las figuras de mayo, de principio de mayo del 2015, más de 8.200 sondas conectadas y solamente 150 en esta región. En la imagen a la derecha tenemos los 10 países de la región LACNIC que tienen más probes. Y como veis, los números son muy bajitos. Brasil, que es el país que más probes tiene, tiene solamente 51. Seguido por Argentina y Chile, 27-24, pero luego los otros países tienen muy, muy pocas sondas. Entonces, hacer mediciones en estos países y tener una representación buena de lo que es la network es muy, muy difícil. Y por eso estamos buscando que se conecten más sondas en estos países. Y tenemos cinco tipos de mediciones posibles y son Ping, Traceroute, DNS, SSL y tenemos una nueva que se llama NTP. Para hablaros un poquito de las nuevas funcionalidades que tenemos, la última que se desarrolló en el departamento fue Rai Patlas Streaming. La comunidad nos estaba pidiendo mucho tiempo que encontraba muy interesante si pudiéramos dar los datos en el momento que los probes los envían. Entonces, hemos hecho a que esto fuera posible. Entonces, está todo explicado en el enlace allí y tuvimos una confirma también de cuánto interesante fue esa funcionalidad cuando hicimos Rai Patlas Hackathon. Fue nuestro primer hackathon en que tuvimos mucha participación por hackers de todo el mundo. Y casi todos decidieron utilizar los datos de Rai Patlas Streaming para hacer sus representaciones visuales. Entonces, ¿qué pasó? Tuvimos la suerte que hubo un power outage en Ámsterdam ese día, bueno, en Ámsterdam, en todo el norte de Holanda. Entonces, se vio muy bien en tiempo real todos los eventos de desconexión y conexión de las sondas que estaban distribuidas por esta región afectada. Entonces, eso fue muy interesante. También estamos trabajando ahora, es solamente un protótipo, pero estamos trabajando para ponerlo en producción, la posibilidad de hacer un replay de toda la historia de estos eventos que se pueden ver en la red. Otra nueva funcionalidad que es muy interesante la hizo nuestro investigador, Emil Aben, y cooperando con unos EXPs, hice una investigación para ver si utilizando los probes y utilizando TraceRoute, podríamos ver cómo los EXPs ayudan a mantener el tráfico local. Todo está explicado en los enlaces que están en mi presentación, pero quería comentaros solamente qué representan estas dos imágenes. La imagen de la izquierda representa la ruta que toma el tráfico entre Argentina y Chile y PV4. Y como veis, sale bastante, va a Estados Unidos y hay unas cuantas vueltas ahí. Entonces, creo que no os sorprende en esta región. Para nosotros que quizá tenemos menos conocimiento, fue un resultado muy interesante. Y es también interesante ver, en la imagen de la derecha veis que está representado el PV6, que es mucho más diferente, o sea, allí se ve que pasa por Brasil también, por ejemplo, la ruta. Y lo podéis ver con animación, desafortunadamente no es posible en esta presentación porque es PDF, pero hay una animación disponible en el tercer enlace de esta presentación. Y como comentaba antes, tenemos un nuevo tipo de medición que se llama NTP, todo está explicado en el artículo de InLabs, y lo que quería comentar también es que cambiamos la interfaz de usuario para hacer mediciones y la hemos hecho un poquito más fácil para alcanzar más personas, porque era bastante complicado antes seleccionar, por ejemplo, las ondas que necesitáis para hacer mediciones. Ahora lo hemos hecho más fácil y esa es solamente una imagen para que os familiarizáis con la nueva interfaz. ¿Cómo participar a RIPATLAS? Tenemos distintas formas de participación. Para nosotros ahora en esta región, la más interesante es para las personas que puedan hacerse host de una de estas sondas. Entonces, muy fácil, simplemente se va en nuestra página web, se puede pedir una sonda, poniendo vuestros detalles y nosotros la enviamos por correo. Y luego se registra, se crea una cuenta, se registra el probe y ya está listo para utilizarlo. Con unos créditos podéis hacer vuestras mediciones. Para las organizaciones es posible también tener estas sondas, que son unos hardware muy pequeñitos. Desafortunadamente, bueno, con suerte los distribuí todos y quería enseñarlo aquí, pero no tengo ninguno. Pero es un hardware muy pequeñito así. Pero para las organizaciones tenemos la posibilidad de un hardware más grande, que es el ANCOR. Ahora, muy pronto voy a hablar del ANCOR. O la posibilidad de hacernos de sponsor. Ponemos que tenéis dinero y os gusta el proyecto, pero no queréis tener un probe o no tenéis... Si queréis solamente ayudar a otras personas que participen en el proyecto, podéis también hacer entonces una donación para financiar ese proyecto. Y ahora tenemos la suerte que LACNIC nos ha ayudado, está cooperando en el proyecto y ha creado una página que es un resumen muy bueno del proyecto en tres idiomas. Entonces podéis buscar ahí más información en español y en portugués, porque en nuestra página todo está en inglés. Las ANCOR, como decía, aquí ves una imagen de cómo es el hardware. Es un hardware un poquito más complejo, tiene más capacidad de un probe y es más estable. Entonces la podemos utilizar para más mediciones. Y el beneficio más grande de tener un ANCOR es que todas las ANCORs que tenemos distribuidas por el mundo participan en unas mediciones que nosotros mismos hacemos. Y es un full mesh de todas las ANCORs, son ping y tracerout, y más participan 400 probes. Entonces todos estos datos los tenéis diarios y es como tener la perspectiva de vuestra red que llega de todo el mundo, la visión de cómo el mundo ve vuestra red. Ahora mismo tenemos, bueno, esos son datos de primero de mayo, ahora ya tenemos 124 ANCORs online y LACNIC va a hacer de sponsor a 10 entre este año y el próximo. Entonces si estáis interesados y no tenéis los recursos, porque el probe lo damos gratis, pero el ANCOR hay que pagarla. Entonces si estáis interesados en el proyecto y no tenéis los recursos, os recomiendo contactar con Carlos Martínez de LACNIC. Ahí está. Y ahí os puede pasar la información. Esa es una de las visualizaciones que os comentaba de este full mesh. No, he ido demasiado. Es una de las visualizaciones que ponemos disponible para todos, pero como hay API, cada uno se puede crear sus propias visualizaciones. Este es un multiple ping, por ejemplo. Estas son las ubicaciones donde tenemos ANCORs. Como veis están bastante bien distribuidas por el mundo, pero solamente hay dos en esta región. Una está en Brasil, en ICBR y una está en LACNIC en Uruguay. Entonces necesitamos más y nos viene muy bien que LACNIC nos ayude en este proyecto a hacer de sponsor a 10 más. Y estos son algunos de los hosts. Otra cosa que es muy interesante para muchas personas es que nosotros hablamos de los hosts durante las conferencias o los promocionamos en nuestra website. Entonces es una forma para decir, mira, mi empresa está participando en un proyecto y es obtener más visibilidad en el mundo de Internet. Y eso es muy importante. La gente lo valora mucho. Otra forma de participación es ser embajador, hacerse embajador. ¿Quién es el embajador? Es una persona que nos ayuda a hablar del proyecto en regiones donde no estamos muy a menudo. Igual en este evento he venido yo, entonces he tenido la oportunidad de hablar con muchísimos de ustedes, pero al próximo no estaré. Entonces tenemos la suerte que hay algunos embajadores. Veo aquí a uno, Hugo. Ahí está, es nuestro embajador de Chile. Veo a otro Alex aquí. Y no sé si están otros que Carlos. Sí. Y Carlos también. Ahí de Bolivia. Entonces estoy muy contenta que he buscado también a otros embajadores. Entonces he encontrado a otros embajadores en esta región que nos van a ayudar a hablar más de Raipatlas. No es solamente para distribuir más sondas, pero es también para hablar del proyecto y para ayudaros con las mediciones y con las preguntas que tenéis. Y también pueden organizar tutoriales. Eso sería muy interesante organizar un tutorial en que se explique en concreto cómo se hacen las mediciones y todo. Y si estáis interesados a ser embajador, simplemente podéis enviarnos un email a mcb.raip.net y nosotros nos podremos en contacto con vosotros. Aquí es otra representación de cómo se ven las sondas distribuidas en la región del ACNIC. Eso, necesitamos vuestra ayuda. Aquí vemos, es otra visualización que nos enseña los probes por densidad de población. Entonces, ¿dónde están los rojos? Los puntitos rojos. No sé si se ve. Sí, se ve ahí. Los puntitos rojos es donde hay más densidad de población y hay más probes también. Entonces, necesitamos trabajar más en los puntitos amarillos. Y luego, bueno, en la zona que no tienen cobertura ninguna, por supuesto. Y la imagen de la izquierda tenemos a Perú. Hay solamente cuatro sondas en Perú. Espero que habrá más porque he distribuido unas cuantas a operadores de Perú. Y solamente tenemos en Lima. Otra zona muy interesante para nosotros sería Trujillo y Arequipa y otro que no consigo leer. Pero está en la presentación. Y eso que comentaba de hacer de sponsor, pues tenéis promoción también. Os ponemos el logo en la página web y enseñamos quiénes son nuestros sponsors durante las presentaciones que tenemos en varias conferencias. Estos son los sponsors que tenemos este año. Y estos son de los años anteriores. Otra forma de participar, tenemos también para los desarrolladores, puede ser muy interesante. Tenemos también un repositorio GitHub donde encuentran nuestro código. Y por favor, participen. Lo apreciamos muchísimo. Y luego también está el source code de las mediciones disponibles. Y ahí está explicado cómo encontrar toda la información. Y eso es muy importante para las personas que tienen dudas sobre la seguridad del probe o si el probe hace lo que nosotros decimos. Pues pueden mirar más información de ahí y bajarse el source code. Aquí están todos nuestros contactos. Si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en contactarnos. Y tenemos Twitter, tenemos nuestra página web, tenemos el email, como queráis. Y algo que me gustaría promocionar más es labs.raip.net, porque allí publicamos artículos de todas las personas que utilizaron Raipatlas. Tenemos muchísimos casos de operadores que han utilizado Raipatlas cuando tuvieron problemas de red para localizar el problema o para solucionarlo. Y lo explican en estos artículos. Entonces viene muy bien leerlos para tener una idea de los casos concretos. Y aquí, como decía, hay muchísimas más páginas que yo no puedo enseñaros ahora. Pero son estos casos, seleccionados por vosotros, lo más interesante que tuvimos en estos años. Si tenéis alguna pregunta. Que no sea técnica, por favor, porque yo no soy técnica. ¿Alguna pregunta para Michela? Adelante. Buenos días. Michela, excelente presentación. Gregorio Manzano, de la Red Académica de Venezuela. Tenía dos preguntas. Primero, para ti o para Carlos. Era conocer de esas seis sondas que están en Venezuela. Quería saber dónde están instaladas. De las seis sondas que tienes en Venezuela. De Venezuela. Lo podemos mirar juntos, si quieres, después. Ah, ok. Porque es que no tengo el mapa ahora. Claro, claro, claro. Y la segunda pregunta, y discúlpenme, ignorancia técnica, yo no sé si es posible, digamos, hacer la correlación entre esas seis sondas. ¿Si es posible? O sea, con relación de estadísticas. Estatísticas. De mediciones, sí. Sí, 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 es lo que la gente utiliza. Muchos sponsors, de hecho, lo que hacen, porque nosotros tenemos un límite. No vamos a dar sondas a todos ilimitado. Nosotros damos una. Pero si estás interesado a más, porque quieres hacer mediciones entre sondas que están en tú mismo AESN, porque para nosotros es muy importante que sea en AESN diferente. Es lo que buscamos. Entonces, si tú quieres hacer tu medición, es posible, pero entonces es cuando ya pedimos de hacer de sponsor. Ah, ok. Muchas gracias. Adelante con la pregunta. Soy Hans del IXP de México. Quería preguntarte, bueno, es un poquito técnica, pero no tan técnica. Nosotros ya contamos con algunos servers dentro del punto de intercambio para hacer mediciones. ¿Ustedes aceptarían que pudiéramos hacer una máquina virtual y con eso correr el pru que necesitas? Porque se me hace más complicado meter otro server físico. Preferiría hacerlo virtualizado y que ustedes lo gestionen y todo, pero no sé si eso es posible. Esa es algo que nos piden todo el tiempo. Es algo que desea mucho toda la comunidad también de RIPE. Pero de momento no. Solamente es posible con el hardware, pero estamos mirando. Estamos mirando la posibilidad. Entonces, tenemos una investigación ahora para ver si es posible o si será posible en un futuro cercano, porque es un problema también enviar el hardware en muchos países. Con las anchores, digo. Con los probes no queremos hacerlo. Con los anchores, que es el más complejo, queremos mirar la posibilidad de hacer algo de software. Y bueno, entonces, si no es posible, ¿qué posibilidad? Es que en el data center, digamos, para mí es muy caro el espacio, pero sí tengo relación con las universidades que están directamente conectadas. ¿Sería igual de significativo para ustedes que estuvieran en la universidad? Que estuviera ahí, no sé. No, lo sé. Es algo que nos preguntan todos, que nos están pidiendo mucho, pero de momento no es posible. Bueno, ok. Gracias. Gracias. Quería venir hasta acá a responderle a Hans. Me atrevo a decir que seguramente que lo elogen en una universidad no hay problema. Cuando nosotros tenemos un anchor en la oficina en Montevideo, el requisito era de que no tenga un firewall adelante, que no tenga filtros de tráfico, porque si no, no puede hacer nada. Pero en la medida que tenga tránsito, o sea, conectividad, y no tenga filtros adelante, puede estar en una universidad. Sí, bueno, la única diferencia, digamos, en cuanto a conectividad no habría nada. Yo también tengo un RAC, digamos, en algunas universidades. Entonces, desde el punto de vista de red sería lo mismo que estuviera ahí o que estuviera en el IXP, pero hay gente que me dice, no, yo es que yo quiero estar seguro que está ahí dentro. Bueno, pues, este, esa sería la única limitante, ¿no? O sea, pero sí, yo ya tengo ahorita problemas de espacio y todavía no tengo aprobado comprar más. Entonces, sería, este, el problema que tendríamos, aunque, bueno, no es tan grande. De todas maneras, sí me interesaría tener uno, ¿no? O sea, está interesado tener uno. Sí. Entonces, si tiene recursos, es muy fácil, basta aplicar en nuestra web. Y si no tiene recursos, hay que hablar con Carlos. Bueno, sí. Gracias. ¿Podríamos pasar la siguiente pregunta? Podemos hablar después un poquito más, si quieren. Sí, sí, claro. Hola, buen día. Gerardo Rada, de la CNIC. Tengo entendido que el código está en GitHub, ¿no? Es código abierto, el código del PROP. El código fuente del PROP es abierto. ¿Hay alguna experiencia de que alguien haya tomado ese código, lo haya instalado en máquina virtual, o haya hecho algún otro equipo utilizando ese código? No, no creo, pero no estoy segura. Si quieres, lo puedo preguntar y lo puedo decir, pero no creo que no. Lo que hacemos es también cooperamos muchísimo con hackers para que cada vez que tenemos, por ejemplo, una nueva release de una firmware, para ver que si tenemos algún problema de seguridad y eso, y, bueno, ellos todo el tiempo están probando ese código también. Pero no creo que han hecho nada de virtual, pero no sé. Muchas gracias, Michela. Un aplauso. Aplausos. Aplausos. Aplausos.